Muy buenas a todos, soy Kurosima Gaming y vamos a jugar a Team Sonic Racing Y aquí estamos en el capítulo 3, adivina quien ha vuelto Capítulo 3 de aventuras en equipo Como recordáis me dejé el capítulo 2 con alguna fase secundaria sin completar Pero han sido un absoluto infierno Super difícil, para ser solo el capítulo 2 Desafío de Rings de tirarte Es que con este me tiré horas Horas para conseguirlo Decía conseguir con Tails, todo lo conseguí con Tails Pero hay muchos personajes Porque es que no lo conseguía, no lo conseguía Y al final mira Ha sido totalmente desafiante La verdad que dentro del cabello ha sido divertido sufrir Porque por lo menos Hay un reto Que es lo difícil de hoy en día, encontrar retos Así que bueno Vamos a seguir en el capítulo 3 Que tengo muchas ganas de ver Que tal están los nuevos desafíos Los nuevos circuitos Y los nuevos personajes que desbloqueas también Y por supuesto la historia que está muy atendida Venga vamos a ver la historia esta Esta es la carrera típica Por equipo Venga, venga Trote más gente Vale, para empezar Como tengo al equipo Al equipo nuevo Voy a empezar con Vector Que es así El que me apetece utilizar En la próxima En la próxima carrera Y bueno, como Ahora podéis fijar Hay modificaciones en su coche Porque ya tengo nuevos potenciadores Y soy equipado en velocidad Todo en velocidad El equipo Eggman se une a la prueba En serio Yo esperaba al equipo de De Shadow Wanted No ellos Me miraste ahí Bueno, la polla pasa Tú nunca has sido invencible Eggman De hecho eres bastante vencible Y ahora también llegan estos amigos Oh, excelente Excelente Que comience la carrera Uy Ah, mira Los suelitos de Eggman Lo curioso es que se hagan personajes secundarios Que no sean Controlables Creo que has leído la lista al revés Si ni siquiera se lee He conocido a este robot Yo por Sonic Boom Y por Sonic Lost World Que la verdad que A raíz de este juego Me he envició muchísimo A ver las cenas de juego anteriores A ver la serie de Sonic Boom No sé Y a incluso ver curiosidades Los inicios Toda la historia de Sonic Porque la verdad que yo Solo sabía Lo básico En plan Los primeros juegos Algunos juegos que juego yo Como Sonic Heroes O O que Sonic juega en mayo Sonic Galia Así Tan juegos que yo Controlaba Pero no sé la historia completa De todo Como yo hace lo que debe Para hacerse con la victoria Pues ten mucho cuidado Aquí está pasando algo raro Oh, Knuckles Si no se conociera diría Que estés preocupado por mí Está ¿Eh? ¿Eh? Penderá ¿Penderá? ¿Es que más que se unía? ¿Se ha unido todo? ¿Ya de golpe? No entiendo ¿Dónde está? ¿Croach? ¿Se han equivocado de diálogo o qué? No sé Estoy poniendo un poco Bueno ¿Os he hecho una mano? ¿Qué hoy se han rayado? Porque el equipo que está aquí Es el de Eggman Eggman met al Sony Y... Y el Havok No sé Cuidado Oye Yo no puedo cortar cosas tan lento Me ponen nervioso Pero bueno Se podrá Se podrá Con fuerza de turbito Yo no le coge anillos Que no coge ni Ese es mi problema Y el Vector aquí Que está infiltrado En el equipo de De Blaze y Siebel Que no pega ni con cola Pero bueno He leído que no es la primera vez Que se va con Con gente que no es Con su equipo Así que bueno Este que usé Trápido el dinero Le da igual a esto Como ya estoy hablando Bastante en el momento Supongo que la clave Es aguantar Sin recibir golpes Para tener muchos anillos Y con simplemente velocidad Con Con los de potencia Como el suelto Es un buen objeto Gracias Voy primero ¿Eh? Gracias a mi esfuerzo Voy por aquí ¿Verdad? Aprovechad Toma Rompe esto Wow Cojo manilla Que bien Que bien Que bien Tengo que ir a esta fase Me mola Dame súper turbo Venga Este es que me gusta Ahí Joder equipo Hay que llegar primero Aquí tengo un suelo para el Jajajajajajajajajajajajajajajajajaja Ay Madre mía Este hombre se pega un golpe Y no vaya Se queda el último Necesitamos el turbo especial Pero ya Vente ahí por ahí Creo que ahora Wow Que justo Venga Esa es la última vuelta Me tira la caña Wow Ahí tengo un especial Me ataca al rival también Cuenta como estrella Bien Tira la nuestra Venga Ahora sí Aprovecha Venga Venga Ahora sí A ver si mi equipillo Va cogiendo Puestocillos Voy a ver si Tengo los objetos Sumo ahora Mierda A mí Uy Casi Os he hecho una mano Venga 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 El desafío Intentar llegar al primero Con los de potencia La verdad Pero vale la pena Les riego Llegaré Tú ves sí Si llego Pero no Bien Bien Joder Hija Como está Están Atrás Vamos Vamos Play Si te puedes Me pinta A ver si me va a gustar Otra vez Te diviertas Y subas Fuerzo Bueno No está mal No está mal El primero, el segundo y el quinto Bien Bien Ha estado guay Ha estado guay A ver Madre mía El equipo Amy Está a tope Vale Me han dado un montón De De puntos Esos que he ganado Si No me he dado cuenta Eggman iba con Con dos robots No lo he visto LOL No se ve que existía Un personaje genérico Es la presencia de Eggman Lo que me preocupa Si Podría estar compinchado Con todo en paz Si es que ambos Se conocen Claro Si Es un misterio Me pregunto si Shadow Sabe algo Colaboraría con Eggman Si con ello tuviese lo que quisiera Va siendo Ah vas a buscarlo tu Sony Y pensaba que le aparecía De repente invitado Pero no Porque a los demás Se han invitado Pero a este no Yo creo que Que el equipo Es que los tres equipos Han sido invitados Pero el equipo de Shadow Parece que va ahí Sony detrás de ellos Vale Aquí hay dos opciones Que ahora las dos Porque si necesito 15 astray Vamos si tengo suficiente Bueno Activa el Mega Turbo Mínimo dos veces Y este Pide contribuir con el menor de 5 veces Sostrar la pista No de 5 veces Voy a hacer este Que lo veo más sencillo Para empezar Y vamos a ver la historia Yo solo he venido a una cosa Ganar Un momento Un momento Un momento Un momento Yo me he fijado en una cosa ¿Qué número es? 3-2 ¿no? 3-6 Y esto es Soltaste un montón de fases Este es el orden Perfecto Este es así Yo solo he venido a una Dale Ahora Hay que una velocidad La verdad Sí Muy en el día Tengo ganas de ganar Oh Mirad a quien tenemos aquí ¿De verdad has venido a intentar ganar O solo estás aquí Para hacer la voluntad De Eggman? Como le gusta Picarse Me encanta el estilo De la forma de vida definitiva ¿Y si te desafío A una carrera Para determinar Quien es el mejor? Desafío Aceptado Aunque no es desafío Algún Vaya dos Vaya dos La verdad que los dos molan A su manera Los dos molan Soltaste un personaje Me gusta mucho Me atrae mucho Cada vez que lo conozco más Más me llama la atención Porque va de digno Pero yo sé que en ciertos momentos Buena gente Aparte que era un robot Controlado para Hacer lo que quiera Es que me encanta Que normal que tenga eso Arranque El diseño es guapísimo Está bien ¿Le sacaste algo a Shadow? Las ganas de ganarle Las ganas de ganarle nada más Vamos a ver Y se le mostra Tu gran velocidad Uy Vaya hostia Yo también Hay que dar Hay que dar Hay que dar muchos objetos Sobre todo eso Todo lo que pilla Te voy a dar regalar Ya iría feliz O sea sí Yo me he mandado Hacía algo Dime todo eso Justo lo que quiero Me he ido con la roba Ahí conduciendo Me he ido con la roba Dejate distinto Para el acelerón Ah venga Fue Fuera 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 ¿No ha dado? Sí, me ha dado. Pero de bien no. Si me concentro, pero si me he tirado disparando objetos, pues mucho que intente yo. Hace algo. No he acabado ni la primera carrera. Pongo a hacer los dos megatrupos de sobra. No me había quitado de encima y así cumplo eso, seguro. Ya está. Está súper rápida. ¿Veis, eh? Le he puesto los componentes de velocidad y que va, que vuela. No. Ayudad, ayudadme. Claro, es que yo tiran adelante. Me ha quedado el megaturbo y ya juego en condición, eh. Vamos allá. Vamos primero. Qué guay. Venga, coge esta familia. Es un goce. Cuando estoy con ella. Esta gatita. No está muy solo el diseño. La play, la verdad. Está haciendo esto un paseo, eh. Estoy flipando. Mucho más fácil tener una carrera. Es que vamos lejísimos. Madre mía, vamos a hacer otro megaturgo sin caer. Vale. Aquí no lo uso, ¿para qué? Mejor saludar. Madre mía, increíble. Vaya ventaja. Pues acaso... Tienes de especial. Mierda. Venga. Vale. Nos quitamos del medio. Dios. Tres megaturdos. Qué fuerte. Uno por carrera. Dios. Son tan largas que da tiempo. De sobra. Vamos a ser los héroes y todo. Toma. Toma. Vale, ya está. Un paseíto. Toma. Bien. Dios. Pegadísimos los tres. Ah, no. Que no era... Que era Shadow. No era Silver. Joder con Shadow. Egg Pound. Madre mía. Que ahora van rotando... Los equipos por gusto. Han quitado... A M y su equipo. Porque no pegaba. Antes estaban todos juntos siempre. Porque era un poco equipo. Ahora que hay más... Están mezclando mucho. Y han usado el tema de Eggman. Para... Para echar a Shadow. En la... En la trama. Quizás tú pudieras serme útil ayudándome a desbaratar el plan del Doctor. Ah, y la alianza buena. Mira que eres generoso, Shadow. Pero creo que no solo es el plan de Eggman en el que debemos... Ahora la Dula. Cierto. Los motivos y lealtades de Dodonpa siguen siendo un misterio para mí. Te aseguro que si está colaborando con el Doctor, también lo aplastaré. También lo aplastaré. Bien. Vale. Calla. Vale. Ahora... Uy. En serio. Hay que... Hay que hacer una cosa de esta y otra vez. Uff. Desafío de Reino obligado. Madre mía. Por suerte, Anillos tengo de sobra. O sea... Estrella ya... Tengo de sobra para poder llegar a la 18. Destrucción. Estoy muy mejorando objetivos mientras derrapa. O... Acumule de 5 segundos, tiempo adicional o más. Venga, vamos a probar este, ya que es nueva, ¿no? Y a coger a... Venga, vamos a probar con Silver, para probar un poquito. Y si no se me da bien, pues cambiateis de problema. Mira los consejos del juego, creo que son como una especie de círculos que tenéis que chocar. En plan, en vestirlas. No lo sé seguro, la verdad. Ojalá se me salga muy bien de primera. Que no creo. Estos desafíos suelen ser chungos. Vale. Derrapando, ¿no? Bueno. Derrapando o... Golteando. Ah, que puedo usar los misiles por gusto, ¿no? Ah, pero una extra. Wow. Madre mía, esto tiene pinta de ser más complicado que una... La jodida ahí. ¿Cuánto piden? 2.000. Vale. 2.000 no. 2.500. 3.500. Y 5.000 el máximo. Madre mía, esto tiene pinta de ser para repetir muchas veces. ¿Cuál da más las pequeñas, no? Bueno, he hecho el mínimo, ¿no? Voy acá. Bueno. Creo que no va a ser tan difícil cuando me ponga ella. Creo que no. Porque lo he hecho mal y... Me ha ido bien. Me piden solamente el doble. Es posible, es posible. Pues, como siempre, este desafío. Hasta que no... Me tome mi tiempo y por mi cuenta. Lo dejo ahí. He conseguido lo mínimo. Así que, guay. Vale, pues... Vamos a seguir por la fase... 3-4. El gran premio por equipo. Alguien de equipo que te va a acabar en primera posición en cada carrera. Usiga menos 150 rings durante un GP. Vale. No sé si me obliga a las dos cosas o no. Bueno. Conseguir muchos anillos y ganar en primera posición. Ese es mi objetivo, ya está. Mmm... No lo sé. Voy a repetir con Blaze. Me siento más cómodo con ella, creo yo. Venga. Pues estoy haciendo ahora mismo los desafíos normalitos. Estoy tranquilo, la verdad. Es que lo he pasado tan mal en el anterior episodio. No lo visteis, ¿no? Mi sufrimiento, pero... A escondidas sufrí mucho. Pero eso es que este juego es muy divertido. Me está gustando mucho. La verdad. Espera, espérate. Creo que el aliado... Si, el aliado hasta te parda. Porque no he puesto la historia. Y quiero ver la historia. Aquí. Todo en paz se cree muy listo, pero a lista no me gana nadie. Ahora sí. Por si sale algo, entrando. Bien, Shadow. Ahora que Sonic y tú habéis terminado con vuestra pequeña lucha de egos, ¿crees que podemos ocuparnos del verdadero problema? Esto aún no ha terminado. Esto aún no ha terminado. Esto aún no ha terminado. Ay, chicos. A ver. Lo volveré a intentar. Dodonpa no es de fiar. Silver dice que Eggman y él están compinchados. ¿Qué vamos a hacer al respecto? Eliminar a Eggman y a su aliado Dodonpa. Lo más sencillo. Muy bien pensado, Mega. Y este, madre mía. Es de la tela. Y este con el escenario. Ya está. Super historia. Vaya tela. Ahora sí. Joder. Pescar en el cielo. Y la ranita. No sé qué va a hacer ahí. Caerse por un barranco. Vale. Toma. Turbazo. Venga. Primero la carrera. Y coger anilla. No se importa. A ver si me deja algún. Esta gente. Eggman es mi robote. Eggman es mi robote. Qué gracia. Sí, sí. Las alturas no me gustan. Vale. Aquí hay anilla. Pa' mí. Estás en mi camino. Aquí hay más. Mierda, mierda. Tengo que agarrar las fantasías. No podrás conmigo. No la has quitado ni la robote. Mis enemigos siempre caen ante mí. Madre mía. Ay, mira anilla. Mmm, qué rico. Nada me detendrá. Vale. Ah, mira. Ahí, ahí. Ay, casi. Voy por el aire. Pero no mal. He dado por el aire por el agua. Ahí está, aceleramos. Un poco agobiantes. Parece que no es más que el anillo. Tío, la ves. Ese primero. Pero bueno. A ver. Lo intentaré al menos. Joder. Joder. Me he quitado el anillo encima. De verdad, eh. No me lo quitéis más. Ahora sí. Ahí más. Ahí más. Ahí más. Uy. Me he caído. Bueno, aunque lo pierda. Lo he conseguido. De verdad. Ay, mira. Dios, creo que hay ahí. Vale, va a merecer la pena el riesgo. Hay que cogerlo. Callłem bombardero. A ver. Acá. Pero creo que cuentan. Lo de la carrera. O sea, tengo... Que en la última carrera de todas, forzarme por obtener bastante. Una media de 40 por lo menos por carrera, vale. No, pero ahora voy primero y como no está en media, así que va bien la cosa. Una mierda, eh. Que cierta, ¿no? Me siento muy seguro con ella, creo que con la delante le espero remontos rabiamente. Usted ya derrapó bien, sumo de la helada, sí. Dios, Dios, Dios. Lo malo es que después me da un golpe y me pierdo todo, me da rabia eso. Tiene que escaparme un poco para que no me ve nadie. Tío, soy una pasada acabar con eso, pero no, no me ha arriesgado, ¿eh? Es humillante. Da igual, no pasa nada, un golpe, no me quito la anilla, estoy feliz. A ver si conseguimos ya el mega turbo y así ya me alejo más todavía. Venga, venga, venga. Dios. Que grosida, por favor. Que guay. Ya, ¿no? Vale. Eh, no sé cuándo estoy. Cuando esté a punto de dispararme, lo uso. Ahora mismo, no me interesa. Ahora. Ahora sí. He hecho muy bien. No. Puedo. A un lado. Dios, si mantuviera este H Tao Tec en cuenta, ya tendría el objetivo conseguido. Pero sé que es difícil. Déjame este conjunto equals one choice, vaya récord de anillo flipando 191 200, es que no me pillan ni de coña uy, que susto que me da ay, que liada tío, justo al final y se mato no me lo puedo creer, no me lo puedo creer no, no puede ser esto no es cierto no es cierto he perdido, que muy fuerte madre mía, no me lo puedo creer justo al final a matarme, para matarme es justo al final más jodido pero hasta voy a jugar más tranquilo porque si no esta amargura no puede ser es que en estos desafíos sí me gusta tener esto de primera, la verdad estoy cabreando digo si voy a quedar primero pero desde el principio y me guardo el especial porque no puedo estar así tampoco me voy a ir rápido ¿alguien necesita ayuda? perdón por empujar perdón a vosotros por repetir carrera madre mía ¿qué le pasa a esta niña? que tengo pegada siempre ya sé ya tengo un objeto bueno tomate maldita lo que coge tan rápido coge coge algún atajo seguro y yo no lo coge por eso me pasa lo que me pasa madre mía muere tío salta un poco la rabia ¿no? no piso usarlo solo cuando me echen puenteando ya está no no, 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 ahora no también me voy a usarlo me lo guardo toda la carrera sigue así aceleraré aprovechando tu reboto vale estamos todos a piñera ¿no? bien, bien, bien ¿para qué me arriesgando? voy sobre seguro y ya está no se deja perfecto ¿alguien necesita ayuda? nunca estaba ella ¿no? no se me ha permitido ir a... uy me caigo ¿alguien necesita ayuda? no esto ya es verdad que me da rabia tío no me tocan wisp de... el fantasma si no lo hagas tú sería perfecto tengo que hacer tal vez que me sa стоlaw así es que creo que tenía... bueno, no hay tío, no hay pero osea asi me toca el objeto verde y esta adelantando al silver, muchisimo las alturas no me gustan no pasa nada, queda poquito aqui habia un salto ah, es que no me fio, oiga sea toma cabrona mira como queria dejame el dia nooo yo que liandas son eh no le he dado eh toma cabrona toma aguantate madre mia que desafiante a ver a ver entonces cuanto he conseguido que no me he enterado no se no se no no se no cuantas sigamos ay que sufrimiento he quedado entregarle almas madre mia mother's canyon vale aqui hay muchos peligros creo si no estoy seguro si este es el de los es que hay un monte muy alto y hace unos mas pedazos altos o es la de la sierra vaya del salto y la de la curva vale venga uy que liada he hecho ahí quizás no pasa por la parte verde no puedo, verdad no hay cantidad nada me detendrá joder que golpe returbo activado vale aqui hay muchos anillos tengo pruebas voy por el camino entero voy por el cielo bueno no no hay muchos anillos vale como que espero que me guste esa maldita oye la Amy es una bicha jaja han roto eso no me empujes si ve por dios aqui hay mucha violencia eh jaja jaja miro a mi jaja 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 y un anillo ¿Puedo hacer eso o si queréis? ¿Alguien necesita ayuda? Me voy a adelantarme contigo aquí. Bueno, entonces en ello... ¡Pero Dios, para mí! Ay, Dios, bueno... ¿Por qué eres tú, Silve? Te perdono. También te he perdonado, me quito el objeto. También te he perdonado. Sí, lo clava. Lo has clava mucho ahora, bebé. Me he repitido de gente. Ya, sí, ya lo he visto. Ahí en el tercero. ¿Alguien necesita ayuda? ¿Esto? ¡Guau! ¡Se puede ir por aquí! ¡Qué guay! ¡Guau! ¡Qué chulo el salto ese! ¡Vámonos! 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 Tengo un especial y todo. ¡Ah, lo uso! Es una ruina, es un rollo esta lo mío. Va a ser muy rápido. ya está wow 121 ya tengo todas las condiciones mientras ya acabo el primer las siguientes 120 anillos 120 anillos 120 anillos qué bien qué bien voy a eso quedando acá rama bueno bingo party no me acuerdo de esta carrera como diera este circuito ah vale con muchas curvas oh piste inversa vale 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 qué guay a veces pueden dar piste inversa y yo me di cuenta porque como no tengo tampoco está memorizada porque si va derecha a la izquierda porque dan por igual ay le gusta gracias qué guay a hacer ay perdió el turbo el turbo bajo ah el rabado me lo comió y el fuego también no sé estoy en los dos mamá estoy grabando mi palabra mereció y me ha visto todo por acá jajaja venga 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 que puta madre la huevo hay unatesame venga venga ya nos acumulamos eight unst겠습니다 y huele otra sección te pasa conmigo nos romperá tío, tío, tío Gracias Vector por romperme el robot Yo no puedo chocar yo Yo no lo he tomado en verso Yo lo he tomado perfecto como está ahora Wow, ahora se tiene mucho más rápida que la otra Ahora tarda mucho menos Venga, venga Puedo ayudarte si queréis Wow, sobradísimo Bien, toma Bien, bien, bien Wow Voy primero a las tres Con un montón de anilla Mejor imposible Y no estoy sufriendo mucho la verdad Bueno, la primera sí que se ha quedado más La demás está bien genial Aquí mi madre pasando como quiere Le da igual a todo Como siempre, es que así Ya la conocéis Ya lo habéis visto Como es Ay A dormir Venga, a dormir Venga, la última Hazlo todo Venga Que empiece la fiesta Estoy preparada Toma Esta fase me gusta mucho Desde el reto de los anillos He oído cariño Atacurval Maldita sea Amy, Amy Tienes ya harto Si es que Amy No es Rauch Es que Amy La jodía No veas Qué tía Qué rápida, eh Piesado detrás Si queréis Ah Me lo más Pese a ir la bomba de una mía Era para Era de mi compañero Vale Me lo más Es un truán Pero qué linda Tío Un truán Este burro de otra cosa Y qué gracia Oye Ya con los rayitos Madre mía Qué pesado Están reventados Saben que voy a ganar Con diferencia Pues sí Vamos a señalárselo Me estoy lanzando un poco De ahí ayer Ahí a tope A ver Oye ya La Amy está Mi comida turbo Me deja tranquilo Marías tú y yo Te ves ahí Mi churda Acuadante Vamos a ver Esto Dale caña Mira Toma Afuera Te va a bajar El anillo Para la superverdear Nada Aquí está acelerando Ya acelerado Ya no lo preocupéis No lo preocupéis Esto ya queda Una carrera de media Venga No me faltaba ya Perder ahora No, no Por Dios Eso nunca Necesito la especial Producente Venga Venga De cuarto Primero Me voy a guardar Me voy a guardar Por que acaso No me fío Nada de Amy Esta Si no me lo guardo Me la lía al final Me voy con las ganas De ganar Esta no me la hace No pasa nada Solo un nervio Que tengo No hay Estoy ya no Estoy ya no No hace que la liga Tengo mucha brisa A ver 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 Venga Venga Algo que lo sirva Muy bien Ahora La desacerquen Se le burla Bueno Así Mucho vestido Se me ha venido bien A volver un poco A la real ¿Cuántas serás tío Amy Cancina Pero habéis visto eso Que estaba la cabrona Que no podía ser la primera de golpe Después de todo el rato currándomelo Qué tía Qué tía Será que la tercera como mínimo Ah Para eso Chao What the fuck Qué miedo de esta gente El equipo Rose Es terrorífico Es terrorífico Madre mía No es malo Estoy impresionada equipo Yo estoy impresionada de esa gentuza Que va en segundo Bueno Voy a hacer lo que me acaba No entiendo Por qué todo el mundo Se enfada Con todo un pa La carrera es divert Y mi coche es bueno Es que tú eres muy simple Vic Chao Chao Hola Chao Vic Solo porque alguien te da algo bueno No quiere decir Que esa persona sea buena Claro Como un hombre mayor Con un calamerito Ah mira Porque es muy probable Que a la galleta Le pasara algo Tío Es lista Reimi se nota ¿Eckman tiene galletas? Que tío No vi Eggman no tiene galletas Era una metáfora ¿Una metáfora es un tipo de galleta? Ay por Dios No me entiendo Lo sabemos Vic Lo sabemos Bien Todo para mí Muy bien Voy a estar en la última carrera Obligatoria Sobrevivir Y ya que terminen Estirar megaturbo Un mínimo dos veces Buah Facilísimo No tienen que sobrevivir Mis compañeros Solo tengo que hacer megaturbo Pero para hacer megaturbo Necesito compañeros Si me lo eliminan pronto Pues no me da tiempo Pero bueno Irá bien seguro Mira todos estos corredores Esto va a ser emocionante La verdad que sí Vale, vale Venga Silve Cruza un poquito Vamos allá Corredores Lo habéis hecho sorprendentemente bien hasta ahora La información que he obtenido de vosotros Será muy útil Soy una princesa No una rata de laboratorio Tío, tío, tío La diva La diva La rata Princesa Me da lo mismo La cuestión es ¿Eres una superviviente? Claro que sí He sobrevivido a cosas peores Pues sí Porque ha muerto En la realidad alternativa Y luego volver Y estás viva Eso Es fuerte Vale Solo puede haber un Vencedor Y su nombre es Y luego te despierta Emma Luego te despierta Vamos allá Venga Toma Es una promovición De que todo va a ir Perfecto Entonces dale mucho objeto A mis compañeros Y ya está Venga O aconseja Toma Es buena gente Voy contigo Venga Rompe Rompe la pared De estas Vale Ahora te voy a dar A ver si Uy Se me va La vida Muévele ¿Nalguien necesita algo? A avanzar Venga 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 Probe la No como van, van bien, van bien, venga no van los últimos ni de coña son fuertes bien, se lo doy bien, se lo doy bien dentro de poco me la turgo toma ah vaya, venga, hasta antes uh, los botes, por favor dios Vector, que potencia vale, ya este era otro rollo vamos de pura madre eh, vamos en el top 3 ya, ojami, yo ya flipo del todo es que se rapó de puta madre, este juego es muy gratificante eh, como lleva tiempo jugando se juega de lujo ay, por que poco, no choco, madre mía uy me lo he arriesgando mucho, pero bueno así es muy divertido van primero, así que todo lo abrimo es que pierden 3, o sea fuerte el tema eliminan 3 en carga de regla muy bestia he eliminado a Sonic, Tails y a Omega ya eliminarán aquí me eliminan ahora vale, los dos los dos clavos los dos clavos de de Hegeman pero la verdad que queda muy realista el tema, porque han quedado Shadow y Rogue que son muy fuertes y Hegeman igual es dura no, ya no pueden mirar a nadie simplemente tengo que conseguir el Megatull pues ya está pues ya está vamos toma que liada todo bueno no no puede ser no 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 te creo venga, no, no como la has liado tanto no estoy dentro 3 ¿cuántara con eso? no sé no, no he ganado he perdido he perdido la verdad es que pierdo un desafío que triste estoy he perdido ya me vale parece que has vuelto a perder, Eggman cuántas veces Regina ¿un millón o si? no llevo la cuenta jajajajaja oh, yo si son exactamente 227 mil joder parece que tengo que poner la espilla ¿eh? lo he ganado no había falta sobrevivir, no había falta ser el primer puesto, simplemente sobrevivir wow, que bien toma, equipo oscuro equipo dark, dark team pa mi, anda pues pues ya esta, ya acabo la cosa que guay aplauso, aplauso he completado el capítulo 3 la verdad que bastante bien todos los recorridos que tienen que hacer, muy entretenida la historia, ya tengo 4 equipos de los 5 que hay y bueno, ya me quedo ahora a trabajar en todas las carreras extras que hay aquí me toca pasarlo un poquito mal, y un poquito bien a la vez bueno, pues ya esta pues a la proxima no se que mundo tocará, quiero verlo a ver oh, el mundo de la ruleta, el dingo y todas esas casas el casino tramposos sin éxito que ahí conseguiré el equipo de Dr. Eggman y el capítulo 5 será el capítulo final en la fortaleza de Eggman seguramente bueno, pues ya esta, espero que les haya gustado ya sabéis dadle a me gusta compartid, suscribí a mi canal comentad lo que queráis y activa la campanita para que veáis todos los videos que voy subiendo así que nos vemos en este capítulo de aventuras por equipos en Team Sonic Racing bye bye